¡Hola! ¿Qué tal? Soy Carmen y estás en Carminespa. Si es la primera vez que pasas por aquí, te doy la bienvenida. Hoy te traigo 5 ideas para regalar en San Valentín a tu chico, porque ellos también tienen derecho a recibir algo bello y demostrarles cuánto se les quiere. Sí, sí hay manualidades para chico o caballero. Te enseño a hacer 4 modelos de llaveros y una pulsera en cuero que no tienen desperdicio. Son fáciles, súper rápidos de hacer y súper chulas. Él quedará encantado con este detalle. Pero no vengo sola, estoy de colaborativo con mi amiga Yoli del canal Creando y Fofucheando, que te trae otra idea de regalo para tu chico. En la cajita de información y pantalla final te dejo el enlace a su vídeo y a su canal. ¿Qué tal si me acompañas a ver el paso a paso? ¡Venga, que empezamos! Primera idea. Aquí tengo un trozo de cuero plano en color negro. Mide 15,5 centímetros. Tú le puedes dar la medida que quieras. Lo doblo, pero no por la mitad. Una parte la dejo como dos dedos más larga. Aquí tengo varias fornituras de bisutería en color oro viejo y cola de contacto. Tomo un mínimo esquetón para llavero y lo introduzco en la tira de cuero, como estás viendo. Para fijarlo y que no se mueva, meto las dos tiras de cuero en un avalorio o cuenta de interior, presionando bien. No necesito poner cola, pero si en tu caso no quedase fijo, lo debes poner. También puede ser pegamento instantáneo. Ahora pongo un terminal en cada extremo y lo pego con cola de contacto. Si no tienes, no te preocupes. Como te he dicho, también puede ser con pegamento instantáneo. Mira cómo lo hago. Aprovecho para invitarte a que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho. Y recuerda activar la campanita para recibir las notificaciones cuando suba un vídeo. ¿Te has suscrito ya? No. Venga, dale al botoncito rojo que hay bajo el vídeo. Me encantaría volver a tenerte por aquí en mis próximos vídeos. ¿Ya? Sí. Gracias. Gracias. Ahora es tan sencillo como abrir el mosquetón y engancharlo a la última arandela del llavero. Y aquí tienes en un abrir y cerrar de ojos un llavero bien chulo. Segunda idea. Otro trozo de cuero negro, pero más pequeño. Este mide 7,5 centímetros. Como en el anterior, cola, llavero, fornituras y en este caso un cierre de cocodrilo. También en oro viejo. Se pone cola en el extremo del cuero y se acopla el cierre. Con los alicates se presiona el cierre y así se ajusta este a la tira de cuero. Meto un avalorio o cuenta de interior en la tira de cuero. La puedes fijar con el adhesivo que uses. Yo la dejo suelta para que tenga movimiento. Pongo cola en el terminal y en el otro extremo de la tira de cuero e introduzco el terminal. Con los alicates abro la arandela que lleva el llavero. La engancho al cierre de cocodrilo y cierro. Aquí lo tienes. Otro lindo llavero. Facilísimo, ¿verdad? Tercera idea. Seguimos con otra tira de cuero negra. Y esta mide... 17 centímetros. La doblo por la mitad. Preparo herramientas, cola, fornituras, en este caso emplateado, llavero y arandelas. Introduzco un avalorio o cuenta de interior en la tira de cuero, cogiendo ambas partes, como ves en pantalla. Empujo hasta que queda bien encajado. En mi caso no necesita pegamento. Meto otro avalorio igual. Pongo cola en el terminal y en el extremo del cuero. Y lo pego. Miro a que altura me gusta que quede el segundo avalorio. Pongo cola y lo pego. Tomo una arandela, la abro con los alicates, le introduzco el llavero, el terminal y cierro. Ya tienes otro maravilloso llavero. Cuarta idea. Cuarta idea. Pegar. Pongo cola en el otro terminal y en el otro extremo del cuero y pegar. Abro la arandela del llavero y la introduzco en el terminal superior. Fierro. Sencillo y original. A que si. Quinta y última idea. Vamos a por la pulsera. Aquí tengo un trozo de cuero de media caña en color marrón. Tiene un hueco muy fino en su interior. Por arriba es abombado y por abajo más plano. He cortado un trozo de aproximadamente unos 21 centímetros y medio. Esto es alambre de memoria. Para trabajarlo mejor me pongo un poco de aceite en los dedos y unto el alambre con ellos. Introduzco el alambre en el agujero del cuero hasta llegar al otro extremo y corto. Como estás viendo. Mientras estás atenta o atento al vídeo quiero recordarte que si haces alguno de mis trabajos estaré encantada de compartirlo en uno de mis vídeos y nombrarte con mucho cariño. Para ello etiquétame con tu trabajo en cualquiera de mis redes sociales. Así no me lo perderé. Las tienes en la cajita de información del vídeo. La particularidad de este alambre es que vuelve a su posición, por lo tanto la pulsera queda cerrada. Preparo las fornituras y la cola de contacto. Introduzco hasta el centro de la pulsera un par de avalorios o cuentas de interior. Centro bien, pongo cola y pego. Mira como lo hago. Mira como lo hago. Mira como lo hago. Mira como lo hago. Mira como las fuerzas diferentes. Mira como lo休 en la cajita de inf adversario. Deporado de este alambre puede realizar un tromento para mantenerme. Una de los anteriores a la mala. Ya tengo buena idea. Mira como lo pediste es�� tal. Bien con el ratón makello. Umro. Unro de la luz. Pongo cola en uno de los terminales y en uno de los extremos de la pulsera y pego. Hago lo mismo en el otro lado. Y aquí la tienes, una pulsera fácil de hacer, cómoda de poner y quitar y de la que se pueden hacer infinidad de variedades. Aquí tengo otro ejemplo, con avalorios plateados y cuero negro. ¿A que son divinas? No me digas que tu chico no va a quedar maravillado. Estoy segura de que le va a encantar. Espero te animes y hagas alguna de estas ideas. Ahora recuerda pasar por el canal de mi amiga Yoli, que te está esperando con otra estupenda idea. Te doy las gracias por haber pasado por el canal y por haber visto el vídeo. Espero que te haya gustado, o al menos que te haya entretenido. ¡Un momento! No te vayas sin dejarme tu like y un lindo comentario. ¡Ah! Y suscríbete. Es gratis, no cuesta dinerito. Así me ayudarás mucho, además de hacerme muy feliz. Y un último favor. ¿Qué tal si lo compartes en tus redes sociales y con tus amistades? Así llegará a más personas. Y ahora sí, ya llegó el momento de la despedida. ¿Cómo? Como siempre, mandándote un millón de besos y muchos abrazos. Adiós.